La crónica negra Expediente 3-1-1-4-3 Carla Omolka, la barbie asesina Desde el primer momento en que Carla Omolka y Paul Bernardo Curzaron sus miradas en aquel restaurante de la ciudad de Toronto en Canadá Supieron que su vida iba a cambiar para siempre El flechazo fue súbito, instantáneo Lo que Carla no sabía Es que aquello sería el inicio de una historia sádica Que se prolongaría durante los siguientes seis años Al principio la relación fue idílica Pero al cabo de un tiempo Paul comenzó a reprochar a su novia El hecho de no haber llegado virgen al noviazgo La no virginidad de Carla Llegó a trastornar tanto a Paul Que comenzó a canalizar todos sus pensamientos sexuales Hacia la hermana pequeña de Carla Tami De sólo 15 años Lejos de frenar aquellos impulsos Carla Apodada la barbie asesina Orquestó un plan para que Su futuro esposo Pudiera satisfacer sus deseos sexuales Era El regalo de bodas A su futuro marido Drogarían a su hermana menor de edad Para abusar de ella sexualmente La fecha elegida fue el 23 de diciembre de 1990 Carla y Paul animaron a la pequeña Tami A que se tomara una copa En la que previamente habían añadido narcóticos El sueño venció a la niña Y perdió la conciencia Fue entonces cuando Carla y Paul la agredieron sexualmente Mientras cometían aquella aberración Tami comenzó a convulsionar Parecía que su cuerpo intentaba expulsar los narcóticos Paul y Carla no advirtieron las continuas arcadas de la niña Que al tener la boca y las fosas nasales tapadas Por un paño anestésico Murió ahogada en su propio vómito Cuando se dieron cuenta de que Tami Yacía lánguida y sin vida Se apresuraron a inventar una historia Dirían a la policía Que la pequeña había muerto ahogada con su propio vómito Debido al exceso de bebida ingerida El de Tami Su hermana de solo 15 años Fue el primer asesinato de Carla Conocida Como la Barbie asesina Lo que hice fue terrible Yo estaba en una situación En la que no era capaz de verlo claro En la que no era capaz de pedir ayuda En la que estaba totalmente trastornada en mi vida Lamento enormemente lo que hice Porque ahora sé que yo tenía el poder para detenerlo Pero cuando estaba en ello No creía tener ese poder Pensé que no tenía ningún poder Vamos a conocer los detalles del expediente de Carla Omolka Quiero saludar a Victoria Pascual Ella es socióloga Es criminóloga Es autora de un interesantísimo trabajo Su título es Mujeres asesinas Lo publica la editorial Pinolia Querida Victoria Buenas noches y bienvenida a COPE Hola, buenas noches Adolfo ¿Qué tal estás? Vamos a repasar la historia De esta apodada Barbie asesina Carla Omolka Era una joven con una vida familiar tranquila Era una chica aparentemente normal Con una vida normal ¿Cómo termina convirtiéndose En una asesina en serie? ¿Qué papel jugó en eso su pareja Este tal Paul Bernardo? Pues en mi opinión El papel de Paul Bernardo Es fundamental Esta mujer, Carla Había llevado una infancia normal Y no había dado muestras De tener ninguna inclinación delictiva Hasta que no le conoce a él De hecho, a día de hoy Es una mujer que vive en libertad Y que hasta lo que sabemos Pues no ha vuelto a delinquir Con lo cual Creo que en este caso Paul Bernardo fue el detonante De que estos asesinatos Ocurrieran en pareja Hablemos de Paul Bernardo ¿Cuál era el historial familiar Personal, incluso criminal De Paul Bernardo? Digo en el momento de conocer a Carla Cuando conoce a Carla Paul es un joven muy atractivo Con mucho éxito social De 23 años Canadiense Que acaba de obtener un título En contabilidad Es cierto que había llevado Una infancia complicada Con una madre que abusaba De su infancia Y alcohólica Con un padre maltratador Sin embargo Cuando conoce a Carla Paul, que sepamos también Todavía no había comenzado A delinquir Aunque fue prácticamente Inmediatamente después Cuando empieza a cometer Sus primeros delitos graves Victoria La violación y el asesinato De Tammy La hermana de Carla No fue el único De esta pareja de sádicos ¿Quiénes fueron las otras víctimas Y cómo murieron? Pues encontramos A Leslie Mahaffey Que tenía 14 años Cuando se conocen Víctima y victimarios Ella viene de estar pasando Una adolescencia desestructurada En su familia Cuando ella sale por la puerta de casa No saben si va a volver Ese mismo día O va a pasar varios días fuera Con amigos o vecinos Y tras acudir a un velatorio Un 14 de junio Pues de unos amigos Que habían muerto en coche Pues se va con sus amigos A beber Y en este estado Alcoholizada Se encuentra con que La puerta de su casa Está cerrada Cuando quiere volver Con su familia Su familia días antes Había cambiado la cerradura Se queda en la calle Y Paul estaba merodeando Por la zona Para robar matrículas Que luego vendía Y mediante engaños Hace que ella Entre en el coche Se la lleva a casa Donde encuentra a Carla Dornida Pero inmediatamente Ambos se ponen de acuerdo Para torturar Para violar Agredir Y finalmente asesinar A Leslie Mahaffey La desmembran Y la Están a un lago Con cemento Qué horror Qué horror Qué horror Fíjate Fíjate Teoría que Paul Bernardo Y Carla Omolka Violaron y mataron Durante dos años A los que Hay que sumar Los años previos Que él actuó En solitario Se le atribuyen En total 40 violaciones Y a principios Del año 93 De 1993 Paul Bernardo Es detenido ¿Cómo se produce Su detención Y a qué pena Fue condenado Finalmente? Pues le detienen Porque ya era sospechoso Llevaba siendo Mucho tiempo sospechoso De ser el violador Al que llamaban El violador De Scarborough Y en estas investigaciones La policía Llama a Carla Para contrastar Determinadas Sospechas Que tienen Y en uno De estos contactos Carla Perdón Acude a la policía Con evidentes signos De haber sido maltratada Tenía los ojos Amoratados Etcétera Y ella En ese momento Denuncia maltrato De género Por parte de su marido Y aprovecha Para confesar Dos de los tres crímenes Que hacen Que cometen juntos Uno de ellos Pues el de Leslie Y otro El de Kristen Sin confesar todavía El de su hermana Entonces Detienen a Paul Que es A quien realmente Quieren Conseguir Porque le conseguirán Al principal criminal Y finalmente Le condenan Por secuestro Tortura Asesinato Homicidio involuntario Agresiones sexuales Le condenan A pena de muerte A pena de muerte Antes me has dicho Que ella está en la calle Solo fue condenada A pasar en la cárcel Doce años ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que la Barbie Asesina Carla O Molca Que incluso había Vídeos En los que se veía A los dos A la pareja Torturando a chicas Violando a chicas ¿Por qué la pena Fue tan tenue Con Carla O Molca? En ese momento La policía Lo que quiere Es conseguir Sacar de las calles Al violador Que estaba Pues generando Tanto Tanto miedo Y tanto daño Y pues En ese primer momento Lo que hacen Es negociar Con Carla Que si ella Da todos los datos Y colabora Hasta el final Pues negocian La conmutación De la pena De la pena Perpetua Que sería La que le habría Correspondido Si colabora Esto se produce Antes de tener En posesión Los vídeos En los que Efectivamente Carla Pues se muestra Que ella No es solo Una persona Que se ha visto Forzada Sino que Participa activamente Y deciden mantener Lo acordado Ella es Victoria Pascual Socióloga Criminóloga Autora del libro Mujeres Asesinas Libro interesantísimo Si te Gusta La Crónica Negra La editorial Pinolia Es un documento Con el que Trabajaremos Durante la temporada Me hace muy feliz Saber que voy a poder Contactar contigo Semana tras semana Victoria Gracias por atenderme Y buenas noches Igualmente Gracias Y buenas noches Paul Bernardo Carla O Molca Fueron apodados Como Barbie Y Ken Una pareja oscura Una pareja sádica Con un perfil Psicológico Aterrador Bueno Para bucear Precisamente en ese perfil Quiero saludar A Concha Calleja Ella es perito judicial En criminología Es psicóloga Forense Controla Ha estudiado Perfiles criminales Querida Concha Calleja Muy buenas noches Y bienvenida A COPE Hola Buenas noches Buenas noches a todos Vamos a empezar primero por él Por Paul Bernardo Conocido también como el violador de Scarborough Se le atribuyen 40 violaciones Siempre menores de edad Esta fijación con la virginidad de sus víctimas Suele formar parte No digo En fin Del mundo de los violadores Suele ser uno de los mantras Que excitan más a estas mentes desequilibradas Puede ser La verdad es que no hay un perfil claro Del violador Porque así sería Mucho más fácil Realmente están los violadores impulsivos Que a ellos De alguna manera Ven el oportunismo Cuando ven a la víctima En el caso de Paul Bernardo Por ejemplo Él era un Es un violador Que realmente Busca el perfil también de su víctima Y el hecho de que se fije En mujeres Vírgenes Es la mujer más vulnerable Porque generalmente La mujer virgen Es la mujer Que no ha tocado a nadie Es la niña prácticamente Él piensa que ve a la mujer Como un objeto O sea Él no tiene respeto Hacia la mujer Posiblemente Tiene un perfil De haber sido él también Abusado O maltratado De forma que pierde Todo el respeto Hacia la mujer Y ahí En su caso Pues es más Un violador Lo que se denomina En el perfil Es un violador explosivo ¿No? Él busca someter a la víctima Claro La víctima más joven Más inexperta Es más fácil De Necesitas impulso ¿No? De dominación Concha En el caso de ella De Carla Omolca De la Barbie Asesinapa Decía Ibristofilia Exacto Esto de la Ibristofilia ¿Qué es? Pues viene a ser Una atracción Poco común Desde luego Pero una atracción Y un amor Hacia Se sienten Atraídas Hacia alincuentes Violentos Ya pueden ser Asesinos en serie O incluso violadores Fíjate que normalmente Sentimos miedo ¿No? O rechazo Ante asesinos Ante violadores Más bien el rechazo De todo el mundo Pero hay ciertas mujeres Digo mujeres Porque aunque en el patrón Pueden entrar hombres También son los menos Básicamente son mujeres Que sienten Se sienten Atraída por este tipo Y se enamoran Se enamoran Se convierten en sus fans Realmente Claro Fíjate Estás oyendo la radio Estás oyendo lo que nos cuenta Concha Esto de la Ibristofilia ¿No te creas que es algo Tan extraordinario? Quiero decir Recordarás El nombre de Miguel Carcaño El asesino de Marta del Castillo Se ha sabido Que ha recibido Muchas cartas De amor Ese tal Carcaño En la cárcel Probablemente por mujeres Que pueden padecer Este mal La Ibristofilia Una duda más ¿El trastorno de la Ibristofilia Se puede curar? Es muy difícil Realmente Es muy difícil Porque Lleva un patrón dentro En el que Se siente La mujer Como que puede sanar A ese hombre Como que puede Es decir Lleva tantas complicaciones A nivel psicológico Que realmente Las posibilidades De recuperación Son Muy difíciles Muy difíciles Fíjate En el caso De Carla De Carla A mí me sorprende muchísimo Que 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 luego se repite la historia Pero en este caso Con el ejemplo contrario Que es el de El de él Cuando Ella sale de prisión Se casa con su abogado Con el abogado Que ha defendido A una mujer Que ha hecho estas atrocidades O sea Es como lo mismo Pero al revés Es el hombre El que siente Es muy difícil Estos patrones Es un bucle Querida Concha Contactaremos A lo largo de la temporada Contigo Porque es muy fácil Entender cosas Muy complicadas Pero que a través de ti Quedan perfectamente explicadas Gracias por atenderme Y buenas noches Muchísimas gracias Buenas noches a todos El ser humano Suele ser maravilloso Pero cuando el mal Entra en él Puede bajar Hasta lo más profundo Del infierno Como es el caso De esta pareja De asesinos sádicos De ellos hablamos Para no olvidar Que el mal El diablo Está siempre Entre nosotros Nos vemos